Musiquetes, como si supiéramos de música Que tranza musiquetes, bienvenidos de regreso Regresamos a un episodio más ¿Uno más? Uno más, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi ya mero, pero bueno ¿No nos han corrido? No, ya casi llegamos a los 10 millones de seguidores Bueno, como cada programa, les presento aquí al mismísimo valedor ¡Qué trampa, musiquetes! Un día más, un día más, sin escuchar a Bobby Pulido Muy bien Claro, claro, por supuesto, porque no sé si todavía cante Y si no, no me importa, güey Sí, entonces, qué buenos vecinos tienes, cabrón Afortunadamente, en mi cloaca no tengo vecinos, güey Yo sí, parece que es guerra de bandas, güey, no sé quién Qué buenos bailes, ¿no? Se hacían con las guerras de bandas Ahí en el lienzo charro Sí, ¿no? Sí Y qué bueno que no vivíamos por ahí Sí Sí, porque se ponía cabrón Sería, entonces, aquí, en lugar de musiquetes, bandetes O algo así Pues sí Qué trampa, musiquetes Pues vamos a darle, porque el premio, el premio El tiempo Mientras, a ver qué nos trae hoy Con qué nos sale El tío Gordon Qué trampa, Gordon Qué onda, cómo están Chido, chido Ya sabes que siempre salgo con mis mamadas Pero bueno ¿Ya cenó? Ahorita No, aún no cenó, pura aguita A ver si Si no, no caigo Muy bien Pues vamos a darle mi buen chozo Excelente, vámonos Vámonos, vámonos con el tema del día de hoy Que el tema es Bajeros Porque no se dice bajista Se dice No Bajero Claro Buen bajero Ya pasamos por los guitarros Ahora venga con él Si vea, guitarros Sí, guitarros Ahora vámonos con los Bajeros Ok Y pues bajeros Tal cual ¿Quién es el que más se les viene a la mente Así que digan Este güey Es bajero Eminencia de los bajeros Hay varios güey Hay varios Pues sí Está difícil Pero si Si nos vamos a noventeros Vamos a empezar uno A lo mejor se lo voy a ganar acá al valedor A mí se me hace chido Este El de los Red Hot Tiene feeling Flip Fíjate que flip ¿Sí? Sí, sí, sí Sí Está en el top 10 Ajá Dentro del top 10 Sí Uf Uf ¿Tanto? Es que Espérame O sea Estaría Estaría Pero se cayó como al lugar treinta y tantos Desde que salió en el Super Bowl ¿Por qué? Güey Ni siquiera lo conectó Güey No mam Entonces todo era playback Sí O sea Pero cuando menos que le hagan ahí Como Como que le maquille ¿No? Con un cablecito Algo Un pedalito Nada güey O sea Ni siquiera estaba conectado Albajo güey Era inalámbrico Era inalámbrico güey No O sea Se le veía ahí Se le veía el hoyo Al bajo Lo que hago O sea Porque si ves Cuando son este Inalámbrico Inalámbrico Sí ves Pero No O sea Ni siquiera tenía La conexión hacia el ¿Qué es? Al emisor Sí Ajá Señal No güey O sea No Nel Entonces se cayó bien machín Pero de que es muy bueno Es muy bueno Sí Machín Y creo yo Que tiene mejores rolas Cuando está Llameando Ajá Sí claro Que en las rolas Sí Es lo que lo hace Muy chido güey Sí Sí O sea Verlo en vivo No lo he visto Sí Pero pues sí Cuando ves así Un concierto O una presentación Ajá Y saca acá El pich jam Uf Sí güey Sí güey Muy bien de la banda A lo mejor habrá güeyes más técnicos O más cabrones Más rápidos Pero su estilo Prende güey Sí Sí de hecho Es como los guitarristas A mí también O sea Aparte de que Sí me fijo más en eso Porque nadie se fija En el bajo güey En En el grupo güey El bajo es Como que no importa Pero claro que importa muchísimo Obvio Sí Pero No le dan el foco Que debería De tener güey A nadie le importa Muchas bandas Sí Muchas bandas Sí no güey Entonces Y cuando Una banda Sí le da el foco Que merece Toda la banda Brilla Brilla güey Sí como Los señores Tool güey Ah huevo ¿Cómo se llama? O sea el Don Tool Justin 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 Bieber Justin Chancellor Eh Chancellor Ese güey Es No manches Es No es No sé De otro planeta güey Es que sabes que Tiene una línea muy diferente güey O sea Sí es de otro planeta Y bueno Voy a retar a todos los Podescuchas A los musiquetes A que se vayan a tocar En el Guitar Hero Que es World Tour No ¿En el 5? Creo que sí en el 5 Ok ¿World Tour o 5? Donde vienen 3 creo De Tool Tóquenla en modo bajo Y verán Cómo Es Otro pedo Sí Y en modo difícil güey Es 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 que Es que no 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 present No es Sigue la línea güey Ajá Entonces No es muy común Lo que hace Al igual que el baterista Sí O sea No O sea yo creo que toda la esencia O sea todo Tool es chido Tool güey Es diferente Pero Sin este güey No sería O sea Él es el que le da un chingo de porcentaje De que es bien chida la banda Sí De hecho si te digas En Tool güey Es de las pocas bandas Que siguen siendo los mismos miembros Sí Sí Bueno en el primer disco Era otro Otro bajista Pero Ajá Pero de ahí Se han permanecido güey Porque si no ya Ya no sería Tool güey Ahí sí se notaría el cambio Sí 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 aplica también aquí De que Es que no sé si influya Sí Sí influye Sí lo sé Lo quiero creer De que Él sea Un 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 güey Es que No le puedo decir Minus válido ¿Cómo se dice? Con Con capacidades diferentes Ajá Pero ese güey Tiene Es sinestésico O sea Él ve Relaciona los números Con colores Y las letras Con colores Ajá Él puede ver la música güey Exactamente güey Él puede ver la música Sí Sí son pocos los que hacen eso güey Esos güey O sea son lo mismo Que los que tienen oído perfecto Que Están escuchando Incluso a alguien hablar Y saben en qué tono Está hablando O sea Sí Do Fa La Do Fa La Sí Son muy pocos Muy poco así de Es que no sé si es bajista De los De un grupo Los Caligaris creo Ajá No sé si es el bajista Ajá Los Caligaris No sé si es el bajista Pero hay un güey Ahí Que tiene eso también Que le dice A ver güey Te voy a dar Esta no Tocar una cuerda Pum Que tono es cabrón Es mi güey Es esto Ah la chinga Y sí Tiene ese don güey Sí Sí Incluso también está el de El de San Pascualito Rey El Bataco Ajá Este también Tú le haces así Con los dedos Y te dicen Que tono está güey O le pegas al micrófono Ajá Y le dicen Que tono está Tu El sonidito Un sí sostenido Claro Tú bolas Aquí tenemos a nuestro propio El Gordon Ajá Ajá Bueno Para mí Es un privilegiado Es un superhéroe Sí A tu pregunta A mí se me viene a la mente Él Ok Siempre Muy bien Ajá Ajá Muy bien Muy bien El de ¿Cómo se llama el de Primus? Claypool Lex Claypool Que no lo mencionamos En Don Too Much Ajá En exceso de Abuso de metal De instrumento Ajá Abuso de instrumento Pero pues está haciendo El bajo hablar güey Ah güey Sí 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 Y es Ese güey O sea Ese güey yo creo que Si lo pones el solo Ya güey O sea Hace su concierto güey Pues de hecho El que más sobresale güey Sí O sea ¿De dónde le dijeron No gracias por ser Too Much? En Metallica En Metallica No gracias Es mucho señor Eres muy bueno para nosotros Sí Sí Quince No No entraría No entraría No 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 embona No La neta no No embona No Sería Otro concepto Sí Sí No sería Metallica Necesitarían de cambiar De género güey Metallica Un género diferente te iba a decir Justamente Sí pues sí Pero creo que sí le dieron el clavo a Metallica También es un buen bajero güey Trujillo güey Por supuesto Sí 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 Es que sabes que güey Bueno yo porque Lo he visto en bajistas Empezando por ti Ajá O sea Cuando uno empieza a tocar el bajo Y Lo primero que hace es tocar sentado Ya cuando te paras Uff Ya güey O sea Y ya se sienten soñados rockstars divos güey Yo lo vi por ejemplo En el bajista de la mano Cucha el Rafa Que Este Sí se mueve y todo Pero cuando baila Tiene que cagarla Ajá Tiende a cagarla O sea Eso es un don diferente güey El hecho de que estés tocando Y bailando Echando desmadre Es un don diferente Sí Oye pues Y Trujillo tiene eso Dime Y también sabes quién está así El que antes estaba con Korn No que sigue todavía ¿Antes? No todavía está ¿Fildy? ¿Fildy? Sí También es uno de los Master Y hace un desmadre Y Y sigue Sí Y aparte Ese güey también tiene el poder De aprender De gracias De aprender Eh Sin Como yo Sin nada Así No sabía nada Agarra el bajo ¿Y cómo practicas? Dice La neta no sé si está bien decirlo Pero yo veía series Ah Te guiabas No güey O sea yo veía series Y mientras estaba acá con las cuerdas Tan 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 Así Sí Mamando Haciendo nada Ajá Y ya Así Así salió Y me gustó Y pues ya Dije Ah qué chido güey Ahora sí ensayo yo Y yo creo que su estilo es Su estilo es único Por cómo lo agarra Y por cómo lo toca ¿No? O sea que lo toca Muy abajo Transversal Bueno En tonos Y en la afinación Si lo toca muy abajo Muy sueltas las cuerdas Para que Haga ese Que Esa ponchadez Ajá Característico de corn Que El señor Don Mozo Sabe afinarlo así De ponchadez así Igualito Igualito Está difícil güey Atinarle Porque como están tan guangas Las cuerdas güey Es difícil O sea de oído Atinarle Está perro Pero bueno Sí Porque ustedes no tenían Los recursos para un afinador ¿Verdad? No, no, no O sea Es que el afinador Ya sé güey No te voy a decir que te falta Sí Bueno Ya sé güey Se lo llevó el sobrador No A lo mejor Todos los rescatos Güey Una de esas En un presta fácil Ahí por el Tan Juan Bosco O con el Bic Hay que ir con el Bic A ver si no Lo dejo por ahí Por unos tacos Entonces Esa afinación Es característica Y neta Que le da el toque Especial a corn Sí También lo tengo En los de arriba Ese como De el señor Tool Son los que dan También un toque De identidad A la banda Sí Sí, sí, sí Aunque no muchos Se ubican Así su nombre Pero Ubican el El bajeo Tal cual Sí, no manches Y en vivo Uff Te simbra todo güey Sí, además Es que le cambia Las cuerdas de colores Y la madre es High show Y bueno Decíamos de Robert Trujillo Que toca Agachado Y al mismo tiempo O sea Ni siquiera toques güey Agarra el bajo Y ponte en cunclillas Como él Y empieza a caminar Y verás como Terminas todo Agarra mucho boceado Y aparte Él tocando güey El bajo Entonces Tiene ahí un extra Un plus Un plus, claro Y pues Yo creo que le sigue Sus pasos El hijo Sí, también También se la rifa Ya es que tocó Con corn ¿No? Un ratillo El hijo de Trujillo Ajá Sí Sí, tocó varios Conciertillos Tomás Sí, sí, sí Pero pues Oye, ya Para ¿Cuántos años Tendrá el chavo? No sé Yo creo que tenía Unos 13, 12 ¿No? En ese momento Creo que tenía 14 Imagínate 14 güey Que estás tocando Ya con una banda Muy conocida Güey Qué chido Qué chido Güey La banda que sea Güey Pero ya es una banda Muy conocida Es el chiste Sí, a huevo Tú, Gordon ¿Qué nos avientas? A ver A ver, tío A ver Bueno, vámonos A mi querido Power Metal A ver, échale Ya ni te dije Perdón Ya ni te dije De su sucesor De Este De Trujillo En Suicide Tendencies Radías También acá Ah, para mí está chido Con Descendencia Latina Ah ¿Qué es latina? No sé, güey No sé Ya, perdón Con el metal No, John Mew De Dream Theater También toca bien Cabrón ese, güey ¿Cuál? Toca bien cabrón Es que no sé No sé si están En todos los discos Sí Si están todos los discos Entonces sí Hasta la fecha Sí, es el mismo Pero si sobresale Sí, güey Es que Dream Theater Fíjate, bueno Si escuchas varias Canciones, güey Ajá Como que Tiene su pedacito Cada quien, güey Ajá O sea Hay un ratito Donde pum Sí que luce menos El bajista No te voy a decir que no O menos en tiempo Pero sí se avienta Sus bajos bien perros Y se calla Y luego ya sigue El tecladista Y luego ya sigue El guitarro Y pues Mac Porno Y todo el tiempo Se está haciendo un chingo De remates Bueno Cuando estaba Mac Porno Sí, entonces Justo por eso te digo Porque como tienen Su tecladito Y ya Cuando una banda de metal Tiene tecladito Le dan un chingo De foco Sí Bueno, aparte Sí, pero le dan foco O sea Es raro que le den Le den bola Es que sabes que Por ejemplo En el caso específico De ese grupo Ajá Sí Sí influye mucho De que te claves Sobre todo Es que va muy pegado Con la batería Güey Sí El bajero Y viceversa Güey Hay pedazos Que va igual Que la guitarra No, sí Pero por ejemplo Es que se complementa más O sea El compás Lo termina el bajo O la batería En este caso De Dream Y sí Es muy notorio De que si le quitas El bajo Por ejemplo Quita el bajo A Pull Me Under Y sigue totalmente Diferente Güey Entonces ahí sí Pero es cosa De que Ah, no manches Yo pensé que era La pura batería Lo que se oye No, pues el bajo Güey Complementa muchísimo Ajá Que de repente Cuando saca su bajo De siete cuerdas Y es un too much Sí Sí Sí, sí Yo también estoy en eso De De que cinco Te tolero Sí Ya siete Seis no más Ya seis no Güey Y siete sí Ay, pinche viejo payaso Hashtag Pinche viejo payaso Güey, pero Si lo sabes usar De cabo a rabo Güey, tu instrumento Sí, güey Pero Si te ponen nueve Sí, güey Pero es lo mismo Que decíamos De la batería O sea, si tienes Treinta y cuatro tambores Aunque lo sepas usar Aunque lo sepas usar Y combinar Sí Si no lo sabes usar Te comete El moderato Ándale Sí Sí, sí Ya vamos al español ¿O todavía no? No, dale Échale Tú Échale 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 No más quiero decir Que es de las primeras bandas Según yo Sí fue antes Güey Que Molotov En tener dos bajos Dos bajos Un ponchado Y un rítmico O sea, uno con distorsión Y uno rítmico Perrón ¿No? Sí, 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 sí Creo que sí Creo que estás en lo correcto De que fue primero Y creo yo que Dime No, sí tuvo más fama Molotov que Resort Sí, por mucho Y creo yo que Acompaña Más A la guitarra Es que no me acuerdo Cómo se llama El bajero de la derecha Siempre se pone en la derecha Acompaña más a la guitarra Con Con Ponchando el bajo Con distorsión Ajá Que una segunda guitarra Sí Creo yo Sí, yo creo que sí, eh Yo creo que sí Ya Sí, dime No, iba a decir Me iba a ir a Molotov Es que Es lo que te iba a decir, güey Creo que Fíjate cómo Nadie Yo creo que dijo Volteó a ver a Molotov O volteó a ver a Resorte Por tener dos bajos, güey Sí Sí, sí, sí O sea Y vuelvo a lo mismo, güey O sea Un bajero O sea X, güey Tienes dos Ah, doble X, güey Sí Los X Sí, güey Sí, pero ¿Sabes? Por ejemplo En En Molotov ¿Qué fue lo que Lo hizo como que más foco? Las maldiciones Eh, yo siento que fueron mucho las letras, güey Las letras Sí, claro, güey Las maldiciones Bueno, principalmente Principalmente fue eso que Era prohibido, güey Y ya hoy es una que se llame puto Y dices Uta Me interesa Que fue la letra Lo que hizo Que se prendiera más Sí, por supuesto Sí, sí Aparte muy Le guste los ritmos Las letras Entonces Y que nadie le había dicho Chingaderas a Televisa A Televisa Sí Sí Sí, sí, sí Pero bueno Este ¿Con quién se quedan? ¿Con Paco? ¿O con Güidos? Yo creo que me quedo Con el Güidos ¿Con Güidos? Sí, con Güidos Yo me quedo con Güidos ¿Tú? Ay, güey Ay, me da igual No sé, güey Es que la Yala También tiene Es muy técnico Pero como que Los remates Se los dan al Güidos, güey O se los queda al Güidos Porque él las hace No, así con el Güidos Es que Güidos Es el más chido, güey Como que es el más estudiado El más dedicado Sí Sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú, Gordon? ¿Te vale madre, va? Muy bien Sí, ahí sí como que no Es música de español, güey Acala, güey Ahí les va a un bajero No, no es eso, güey Como que no No me prendían Échale Un bajero que nadie pela Y yo se los voy a recomendar Escúchenlo Yo tengo otro A ver Poncho Toledo Ah, la chido A ver Es que siempre O sea El tío El tío gordo Saca unas mamadas Y tú sacas Doble mamada, güey Sí lo conocen Sí lo conocen Pero no por nombre, güey Es el A ver De nada Fancha No, no, no Es el Gillo, güey Chido el Gillo ¿De dónde salió ese güey? Poncho Toledo salió de la lupita Ah, ok Y él fue el que hizo Para el cover de Contrabando y Traición Luego se fue a los Concord Que estuvo de base Junto con Clavería Y con este ¿A poco lo vimos ese güey? Sí, güey No mames Sí Hasta ahorita me voy enterando quién era, güey Poncho Toledo, güey ¿Ves? Era Poncho, güey Era Poncho Entre los mismos bajeros Nos desconocemos Nos Y ahorita están en una banda que se rifa, güey Se le llaman los Insur People No, ok, ok ¿Misas que es K o qué es? No, güey Está, fíjate Está el vocal de los Daniels Está el Shenka del Panteón Rococo Está el guitarro este Ah No, Ro es el bajo De los Liquids No me acuerdo cómo se llama el guitarro, güey Ok ¿Y la recomiendas? Me gustó, güey Tienen tres rolas apenas Porque apenas van empezando Pero sí, me gustó Y el Poncho Toledo, güey Pero bueno Ah, no Oye, ahorita que hablas de español Está chido Sí, pues está chido, güey Dime ¿Cuál, gordón? ¿Sabes qué otro me late? Ahorita que hablas de español A lo mejor lo siento, valedor El de Ah, cabrón Se me fue el nombre, no mames ¿Ya se, no? De De Matador, güey Se me fue ahorita el nombre Ah, claro Luis Hernández Le decía el Matador, güey Pinches goles a Holanda, güey ¡Claro! No, no es ese Ah, ya El señor Flavio El señor Flavio De los Cadillacs, güey De los Cadillacs De los pocos De los pocos bajeros zurdos Ahí disculpen No, está bien Rifado, eh Rifado No, cabrón, güey Cabrón De hecho, yo creo que fue una de Las causas O no causas Sino uno de los De Que disfruté Ajá El concierto de los Cadillacs ¿Por el bajero? Y más porque Por el bajero Porque lo estaba viendo de frente Ajá Guau, no Sí, está bien Y además le mete Bien pinche chido Le mete sabor Sí, güey Sí, ajá Tiene la K Acá Flavio Cianciarulo Se llama Tiene feeling Sí ¿Qué tal Quique? Quique se me figura Sí es bueno, güey Sí es bueno Sí lo pongo como uno Bajero bueno El de Café Tacuba Pero se me figura Se me hace más de Más como Más clásico No sé, güey Sí, como de conservatorio Ándale, ándale Así, así Sí, porque incluso Sacando el contrabajo Ya cuando lo saca Dices, güey Ajá No cualquiera tiene contrabajo Ajá Sí Ah, pinche Toda la noche Es la mera onda, güey Sí, sí Algún día tendrán Toda la noche, güey Pero a mí me gustan Sus Sus bajeos Lo que le llaman La línea de bajo Ajá Sus líneas de bajo En general Están Están rifadas, güey Sí, sí Variaditas Variaditas Campechaneditas Sí, a huevo Siempre usa mucho puente, ¿no? Así muy Sí Para cambiar de nota acá Acá y acá Sí 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 Muy Estuvo muy bien, cabrón, ¿eh? Además me gusta que a veces saca también Este, el El ¿Cómo se llama el arco para Ah, el de Como el del chelo Como chelo Ajá Sí Empieza a tocar también Está chido eso Perdón No, yo les voy a aventar uno bien fresa, güey A ver, échatelo Que se me hace muy, muy, muy cabrón, güey El de Mews Para su género Aparte, güey, el de Mews también está muy chido El de Mews está muy cabrón Ese, ese, fíjate, ese no lo había pensado, güey Es muy bueno, güey Sí No, yo les iba a decir el de Les voy a decir el de Los hombres, G David Summers, güey Ah Sí ¡Dude! ¡Claro! Por supuesto Es Y más porque No son sencillas, güey Las Las canciones de esos güeyes en el bajo Ajá O sea, sí se pueden sacar y todo O sea, no son imposibles Pero tienen su acá, güey Tienen su acá Y aparte Le da plus también porque Canta, güey Sí Sí, sí Canta y toca el bajo Sí, güey Y según la película fue de rebote, güey Porque él tocaba el clarinete ¿El clarinete? ¡Claro! ¡El clarinete! Buena rola Buena película Sí, güey Ya nadie la conoce, ¿verdad? No, no, ya Olvídate Sí, sí, sí Sí Estoy de acuerdo ¿Dan el visto bueno a mi recomendación? Sí Sí, lo apruebo Muy bien Gordon Flo Lo apruebo ¿Qué onda? Se durmió, güey ¿Ya se no? ¿Ya se no? ¿A quién do? No, todavía no Estoy pensando que voy a cenar, güey Es interesante que mencionaste a este compa de Los Hombres G En El Gran Silencio, ya sé, ya sé Es mi banda y la tengo que sacar, no Claro Pero watch en cualquier video de El Gran Silencio en YouTube La Wigua Flores Ajá Que de hecho viene de Cuervos de Malta De uno de los guitarristas más chidos, güey Que es el Jonás de la pastilla Ajá Ahí la coturreaban juntos, güey Watchelo Ok Él tiene de esos bajos que se afinan solos Ajá Bueno, no, no que se afinan solos Sino que no tienen las La maquinaria Las perillas, ajá Ajá Este Pero watch enlo tocar Watch enlo tocar y Se avienta un as que dices Como chingados le hizo Y así como con cara de Como él no tiene foco en la banda Como él no es principal ni nada O sea, si un secundario cualquiera Ajá Pues no se le ve Pero watchelo tocar Y se avienta unos bajeos muy cabrones Ajá ¿Lo watcharé? Escúchate Para watcharlo Timbalero Que casi no cantan Timbalero Timbalero Ahí casi no cantan Escúchate el bajeo Este De la Wigua Flores Esto lo voy a Esto sí lo voy a hacer Porque me interesa No manches Hablando de fresas Bueno, tú ya te fuiste muy fresa Yo me voy ahora más jazzista A uno que me gusta mucho a mí Es Marcus Miller Paganini No, güey Es de jazz Pero no A mí me gusta mucho ese güey Bueno, tengo varios de jazz Que sí me gustan Es que todo el rock Llega al jazz, Gordon Todo el rock Todos Todos O sea Te voy a dar Que Diez años En diez años Vas a escuchar puro jazz, Gordon No, ya desde antes, güey Sí, pero O sea, tú ya vas encaminado, güey Pero Todos vamos a terminar ahí, güey Todos Eso me da miedo Porque no quiero dejar de escuchar A los hombres G, güey Pero es que los hombres G es pop, güey No, no se os mamó Puedes seguir escuchando pop Puedes seguir escuchando pop Y llegar al jazz, güey O sea, los rockeros Todos rockeros Así como todos los perros van al cielo Todos los rockeros van al jazz Más bien A mí me va a dar miedo, güey Cuando ya no soporte Escuchar un disco completo, güey De obituario, güey Sí Ahí sí ya valí madre Sí, sí, sí Pero No estoy diciendo que lo van a dejar así De ya valió madre Sino Que ahora van a estar más enfocados en el jazz Y van a hacerle así de Uh, güey Todos los rockeros llegamos al jazz Fíjate, pero Algún día llegará Fíjate cómo Estamos Eh Eh Diciendo que tenemos miedo, güey Y esos miedos Creo que no Nunca van a entrar en nosotros De que vamos a llegar a escuchar banda, güey No No, eso no Y cuando escuchemos banda Si ya valiste madre, güey Sí De mi guad es bloqueado A lo que le Lo tienen miedo acá Es más bien al ska, güey Uh, guapo Sí No, güey El día que escuches ska ya valió madre, güey Sí, machín, güey Ya no va a haber agua Ya no va a haber nada Si termino oyendo esto Te corre Sí, güey, está cabrón Bueno, este Tengo el nombre de El de Muse Pero lo tengo que leer No Su estrellita de certificado Claro, certificado Verge Por supuesto Sí Estamos después Tienen otro por ahí Espérate Espérate Ya, son pronto Ya No mames, se me quedaron todos Mira, te voy a Les voy a mencionar Otro clásico, güey Eh Billy Sheehan ¿De quién? A mí también se me quedaron muchos Échitelo Dí el nombre del bajero Y la banda Y la banda Billy Sheehan Es de Dead Purple Ajá Échale el otro Sí Como solista Víctor Gutem Ok Muy mamador Ah, güey Víctor Gutem No, no mames Sí, machín, güey Está chido Tony Levy Sí, está chido ¿De quién? Sí, Tony Levy está chido ¿De quién? También él Bueno, ha estado Ha estado con varios, güey Por ejemplo El más acá del Heavy Estuvo con el proyecto de este Liquid Tension Ok, ok Este, Mac Pornoy Y Satriani Y el guitarro ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre ¿Qué gusta, Satriani? John Petrucci Ah Petrucci Sí, esos son ahorita mis Tus top Los chidos Muy bien ¿Vale, Dor? Muy No, pues mi bajero ya saben Tuff McCagan De los Guns Ajá Roystone Langdon De Space Hawk Uf Uf Sí, fíjate No lo he apreciado Pero hay que darle Una casa Sí, no Date un pinche chapuzón, güey Sí El señor Flea Obviamente, güey Ya lo dije O ya lo dijeron también Sí Y también el bajero de Type O Negative Que no me acuerdo ahorita Cómo se llama Sí, sí, sí Huevo Sí Bueno, es bueno Es chido ese güey Obviamente nos faltó Sam Rivers Tuigi ¡Sam Rivers! Oye, sí, güey Sam Rivers es muy bueno, güey Ajá Mucho Pero bueno Uno de mis favoritos es Evil Jared Y ya con eso nos despedimos Porque toca sencillo Toca mal Toca feo Y se vomita Se vomita Y luego se toma la vomitada Entonces es todo un showman Y se pone la bandera En los huevos Ajá Y luego lo apedrean En el aeropuerto Y así, güey Entonces es todo un showman, güey Aunque están sencillas, güey Es muy cagado Y es todo un performer Entonces Sí Evil Jared Rifa De los Bloodhungan Cámara Pues ya nos vamos Chido la banda ¿Cuándo vienes? Pide otra pinche media hora Yo la pago Sí, yo la pago Sí, güey Muy bien Chido la banda Chido la banda Vámonos Chido muchisquetes Cámara Vámonos Esto es una producción De Exxans Podcast Si te gustó Por favor califícanos Con cinco estrellas Y dile a quien más confianza Le tengas Que se suscriba Estamos disponibles Como Exxans Radio En Spotify Apple Podcast iVoox Y YouTube Así como en Exxans Radio Comparte Y G phenomenas Así como en